En un ambiente emotivo, de temor y de recuerdos, se desarrolló un acto religioso conmemorando el primer aniversario de la partida física del periodista Sergio León Corea, quien fue el director del medio La Costeñísima en Bluefields. Hoy estamos todo el personal de la radio y sus familiares, sus familiares y sus familiares periodistas. Entonces hoy estamos aquí recordando aquella fecha inolvidable y destrozante para nosotros. Sergio, o más bien Bambán, como popularmente se reconocía, es recordado con mucho respeto, admiración y cariño por sus colegas, amistades y familiares. Recordamos a Sergio con ese espíritu de lucha por una Nicaragua mejor, recordamos a Sergio con su vocación periodística de informar objetivamente de que un medio cumpliera su labor. El objetivo principal de ser periodista, informar a la gente, pero también ser educadores y ser la voz especialmente de la gente. Ese es un legado que tenemos de este hombre, de este muchacho, como le decía yo, porque fue un hombre que siempre buscó ayudar a la población. Ante los desafíos de la prensa independiente en todo el país, periodistas locales afirman que el legado de Sergio permanece en aquellos que le conocieron y compartieron experiencias donde él se destacó por ser parte de la voz defensora de los derechos humanos y las libertades públicas. Ha sido un desafío grande porque ya sabemos la situación sociopolítica que vive el país. Siempre hay policías afuera de la radio, ahorita hay policías afuera del cementerio y creemos que no estamos haciendo nada malo con venir a recordar en este primer aniversario de él. Para sus colegas periodistas independientes, quienes sobreviven en medio de la situación caótica del país, el legado de lucha de Sergio, Iliana y Ángel permanecen en el quehacer diario y en cada corazón. Sergio fue un personaje que se hizo popular a través de los medios de comunicación. Él se dedicó a la lucha social, a la lucha justa por su pueblo. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.